El Ministerio de Vivienda destinará cerca de 125 mil millones de pesos para poner fin a los conflictos con los deudores habitacionales. Para profundizar en este tema establecemos contacto con Patricio Martínez. Patricio, un gusto volver a saludarte. Hola Macarena. Sí, sin duda que esta situación de los deudores habitacionales ha sido un tema recurrente en las noticias, sobre todo en los últimos años todavía, que recuerdo en varios de nosotros, las distintas manifestaciones que han realizado en Pasarelas, incluso en su momento en la casa de la Presidenta Michelle Bachelet y también lo que sucedió en el río Mapocho. Y esta es una de las propuestas importantes, una de las propuestas que se ha trabajado durante varios meses con ellos y son 125 mil millones de pesos en total lo que se pretende utilizar para ofrecer este tipo de soluciones. Y para andar en ello estamos en este minuto junto a la Ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Mate, para preguntarle, Ministra, buenos días. Hola, buenos días. ¿En qué consiste esta solución en términos generales? En términos generales consiste en que los deudores, que así lo meriten, que están en el quintil 1 y 2, van a recibir un subsidio a una parte de su dividendo para que se les alivie el pago del dividendo. Las personas que están morosas van a recibir un formato de tasa de interés bajo y un pago muy bajo también por la administración de esta renegociación, que antes eran muy crudas en los bancos, para que puedan ponerse al día. Una vez que se pongan al día, inmediatamente entran entonces a tener este subsidio que es del 60, del 50% del 25 y del 20, dependiendo del quintil en que estén. Son personas entonces que tienen que ponerse al día primero para luego poder acceder a estos beneficios, a estos subsidios. Exacto, pero a estas personas nosotros las vamos a ayudar a ponerse al día porque le hemos negociado la tasa, porque el problema de los deudores se origina en que en algunos casos les han cobrado tasas realmente abusivas. Yo le diría que aquí lo más importante de esto es que nosotros desde que asumimos estamos en mesas de conversaciones con ellos. Yo me he reunido con el 100% de los representantes de los deudores habitacionales desde marzo y hemos formado 8 mesas de trabajo y hemos estado en continua conversación de cuáles son sus problemas, cuáles son sus situaciones, qué es lo que más les aqueja. Creo que este es el resultado de una conversación y de escuchar a la gente y a sus problemas. Esos subsidios van a variar de acuerdo a la condición que tenga cada una de esas personas. ¿Cuáles son los subsidios más altos y a quiénes van a corresponder? Los subsidios más altos corresponden al primer decil y que es de un 60% de subsidio a su dividendo. Pero también tenemos una comisión que yo voy a presidir en donde vamos a estudiar los casos extremos, catastróficos, de gente indigente, enferma o que realmente comprueben que no pueden pagar por estas distintas situaciones. Eso lo vamos a resolver, vamos a mandar a un visitador social a revisar que realmente sea así y si corresponde nosotros le vamos a condonar la deuda completamente. ¿Cuál es el procedimiento que tienen que seguir las personas entonces interesadas en hacer uso de estos beneficios? Mire, nosotros ya hemos hablado con todo ello, las personas vamos a abrir una oficina Servio para que las personas se presenten. En todo caso nosotros ya tenemos los listados, como les digo, llevamos mucho tiempo trabajando con ellos, pero vamos a abrir oficina acá en Santiago, en Valparaíso, probablemente en Concepción, para poderle dar facilidades a todos los deudores, para seguir los procedimientos, para llegar a esta solución que se implementa a partir del primero de enero. Pero también quiero ser muy clara, y esto sí también lo hemos conversado con los dirigentes, hay personas que pudiendo pagar no han pagado. A esas personas, para esas personas no hay condonación y para esas personas vamos a actuar con el máximo rigor de la ley. Las personas que pudiendo pagar no han pagado, a partir del primero de enero tendrán que ponerse al día o van a ser desalojados. Perfecto, muchas gracias Ministra. Gracias a usted. Bueno, entonces ahí están los principales parámetros y criterios para ver de qué forma entonces se va a aplicar esta solución que ha dado esta administración luego de meses de trabajo, meses conversándonos, decían, con los dirigentes de todas estas agrupaciones de deudores habitacionales. Algunos de ellos se manifestaron conformes con esto como avance y otros insisten en que se les realice todavía la condonación total de esas deudas, por lo tanto va a seguir este tema, pero por lo menos ya está planteada esta solución, Macarena. De todas maneras, muchas gracias Patricio. Buenos días, hasta pronto. Hasta luego.